La paciente de 23 años, cuyo apellido es Ponce, ingresa al hospital en coma, diagnosticándose una meningoencefalitis fulminante. Los antecedentes clínicos se referían a padecimientos de una sinusitis crónica, una infección crónica agudizada. La paciente está en este momento en muerte cerebral, diagnosticado por electroencefalograma plano, y sin flujo cerebral a través de lo que llamamos angiografía TAC. El caso determinado implica un estudio bacteriológico para ver cuál es el origen de esa meningoencefalitis y se confirmó que fue un neumococo, que es un germen que no es contagioso. Queremos llevar esa noticia no solamente a los familiares, sino a la comunidad educativa y a la comunidad de su vida de relación, porque la meningitis, la meningoencefalitis a neumococo, gravísima, que tuvo, que la llevó a este cuadro neurológico prácticamente irreversible de muerte cerebral, no es contagiosa. Fue gravísima para ella, pero no es gravísima ni contagiosa para la comunidad. Doctora, ¿se puede estar hablando del primer caso concreto en lo que va del año? Hubo casos, en lo que va del año sí, hay casos aislados de meningoencefalitis a neumococo, pero no es contagioso. Eso que quede claro que no requiere, digamos, una suspensión de clases, ni un estudio de foco, digamos, de todo el grupo familiar y de relación de la paciente, porque no es contagiosa, no es como la meningitis a meningococo, esta es una meningitis a neumococo, que son casos aislados. ¿De qué casos estamos hablando de enfermedad? ¿Cómo actúa el organismo de la persona? A partir de un foco respiratorio, que puede ser, digamos, una angina, un catarro, una faringitis, en este caso una sinusitis, el germen compromete la parte neurológica a través de vías, por vías de continuidad y contiguidad, y en este caso hizo una meningoencefalitis.